El diagrama no está completo, ¿vale? No he representado todas las relaciones, por ejemplo, las de la fábrica las he dejado sin representar. De momento he dejado las relaciones principales del diagrama. ¿Cómo va a aparecer? Y las flechas también. Que hay flechas y cajas, ¿no? Las cajas. Sí, las clases habéis puesto las mismas, ¿no? Bien. En rojo he marcado sobre todo las relaciones de asociación que hay con un componente que nos está, digamos, fastidiando un poquito la cosa. El componente de STDpijo. Este es el renderer que están utilizando todos los objetos por separado. Además, también está siendo utilizado por el manager de teclado para poder obtener las teclas. Y el game también lo está usando, además, de forma directa, ¿vale? El game no tiene objetos solo, porque como veis aquí, todos los objetos al final acaban perteneciendo a la escena. La escena es un patrón compuesto que se llama un composite. Esto lo que hace es, la escena deriva de GameObject y tiene un vector de punteros a GameObject. Lo cual permitiría que una escena pudiera contener escenas a su vez dentro y tuviera, además, más escenas y que las escenas puedan contener objetos. En realidad, en esta implementación sirve para que el componente escena agregue todos los objetos del juego, de modo que cuando nosotros le digamos a la escena dibújate, la escena coge el vector de objetos, de GameObjects, y va llamando a cada uno y le va diciendo dibújate, 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 dibújate. Y así cada uno se dibuja. Esto es un clásico motor orientado a objetos. Sencillo, pero un clásico motor orientado a objetos. El problema está en el dibújate. Si nosotros lo que queremos hacer es que esto se pueda dibujar con estándar pijo en la consola o con SFML en una ventana gráfica, que es lo que estábamos diciendo, tendríamos que tener, por lo menos, los dos motores. Tendríamos que añadir SFML. Y claro, lo primero que podríamos pensar en la cabeza es, bueno, pues le metemos en el game, que es donde está la inicialización, un if. Si es uno, inicializo stdp, y si no, inicializo la ventana gráfica. Y luego a cada uno de estos les metemos ahí su if. If estoy renderizando con esto, haz esto, y si no, haz esto otro. El problema de hacer esas aproximaciones van a funcionar. Si lo hacemos así, va a funcionar. Pero el problema es múltiple. Primero, el mantenimiento. Todos estáis ya haciendo juegos que tienen un determinado nivel de clases, de objetos, de líneas de código. Vuestros juegos están empezando a crecer. Y conforme vuestros juegos crecen, empieza a tener sentido lo que se cuenta en ingeniería del software. Normalmente, cuando se cuentan cosas en ingeniería del software respecto a la mantenibilidad del software, casi nadie lo ve lógico, porque casi nadie ha tenido un proyecto suficientemente grande como para que las cosas pasen. Cuando un proyecto es suficientemente grande, la mantenibilidad del software empieza a tener sentido. Y el meter un if aquí, 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 ahí, y otro ahí, para una sola cosa, significa que si mañana hay que hacer un cambio, hay que hacérselo a todo. Y hay que acordarse de que está en todas esas partes. Porque si uno no se acuerda de que está en todas esas partes, cosa que no va a pasar, y que además es lo que sucede, que uno no se acuerda, puede que lo cambie en todos los objetos menos uno, que casualmente el objeto en el que no se cambia es algo que solo aparece en la tercera pantalla, a veces cuando el jugador hace un hechizo mágico y sale una pantalla secreta y entra ahí y aparece ese objeto, y resulta que todo el juego va bien hasta que alguien casualmente entra ahí y entonces falla. Y lo mismo que pongo este ejemplo tonto, hay miles de casos en los cuales nuestro juego puede parecer que está yendo bien y que simplemente nos hayamos olvidado de mantener un cachito de código porque algo ha cambiado. Así es que cuando diseñamos software, esto de mantener un cachito de código distribuido por toda la aplicación es algo a evitar siempre. Si tenemos que tener un control de ahora se renderiza con stdp o ahora se renderiza con sfml, no puede estar distribuido por toda la aplicación. Y lo mismo eso y cualquier otra cosa. Cuando tenemos el control de una cosa que puede suceder o no suceder distribuido por varias clases, ya podemos pensar que nuestro diseño hay que cambiarlo. Porque si no, conforme eso crezca, el mantenimiento explota. Y bueno, aquí solamente hay unos cuantos objetos, pero si esto fuera un juego que va a crecer, esta jerarquía crecería. Conforme esta jerarquía creciera y hubieran más objetos, a cada nuevo objeto habría que meterle ahí dentro el if para que se renderice de una manera o de otra. Y si mañana el productor del juego viene y dice y también quiero que se renderice con Ehrlich, resulta que hay que irse a todos y añadir al if un caso más. Y el que implemente un objeto nuevo, cuando implementa uno nuevo, tiene que añadir el if con los tres renders. Todo eso no es mantenible, eso no es viable. Es más, tiene otra pega adicional, y es que estamos introduciendo lógica en el render. Es decir, en el momento en el que todos se renderizan en pantalla, además de renderizarse van a estar haciendo if esto, if esto, if esto, todos. Si tenemos un juego en el que a lo mejor, cuando está renderizando, pues yo qué sé, hayan 5.000 objetos en el juego, ya estamos metiendo 5.000 ifs gratuitos en el render. Son innecesarios. Si yo estoy renderizando con una cosa, no tengo por qué estar todo el rato comprobando if esto, if esto, if esto. Debería habilitarlo una vez y a partir de ahí usarlo. No puedo estar todo el rato preguntándome una cosa que siempre responde lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, esto, por tanto, no podemos hacerlo así. Hay que buscar una aproximación distinta, y precisamente este tipo de cosas es por los que nace la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, con problemas como estos, es con los que se diseñó. De hecho, la programación orientada a objetos, antes de que hubiera programación orientada a objetos, había, por un lado, teoría, y por otro, gente que estaba programando ya en sistemas secuenciales, como programar en C, por ejemplo, pero creando el equivalente a objetos. Ya las estructuras de este estilo estaban apareciendo antes de que hubiera programación orientada a objetos, porque son respuestas naturales a un problema. Hay que resolver un problema de mantenibilidad, y hay que hacer que esto pueda crecer. No podemos hacer eso. Podemos, sí, podemos, pero no es lo que queremos. Queremos que esto sea mantenible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo para poder tener dos tipos de render? Una fachada. ¿Por qué una fachada? Porque si me metas, o sea, porque podrías acceder que no es diferente, y tendrías que no ser única, se le da a... Bien, eso técnicamente no es el propósito del patrón fachada. Aunque, en principio, todos estáis acostumbrados a usar el patrón fachada porque vais a usar Ehrlich, y vais a usar vuestro propio motor, y ponéis una fachada. Bien, una fachada, en principio, no tiene por qué ser ni siquiera para cambiar entre dos tipos de sistema, sino que una fachada, normalmente, a ver si lo tengo un poco de espacio para dibujarlo, si yo tengo un grupo de clases por un lado, y otro grupo de clases por otro lado, el que sea, clases que voy a usar y que todas estas, digamos que, forman parte de un módulo, o de un grupo, de un componente, de algo mayor, como en este caso, todo esto podrían ser clases de Ehrlich. Ehrlich tiene un montón de clases, y yo tengo otras que están usando esta, usando esta, usando la otra, usando aquella, usando la de más allá, accediendo directamente a todas ellas. Aquí, hay un montón de acoplamientos que, como veis ahí, generan problemas, aquí también. Para evitar estos problemas, lo que se hace en el patrón fachada es todos estos acoplamientos individuales redirigirlos a través de una única fachada. De modo que las peticiones vayan aquí y esto allí. Esto es lo que hace el patrón fachada, es simplificar el acceso a un grupo de componentes a través de uno único que gestiona el hecho de que todos estos se comuniquen con los de abajo. Y además tiene la ventaja de que eso nos permite diseñar aquí una interfaz que luego después pudiera ser utilizable por todos estos componentes aunque cambiásemos estos de aquí abajo. Porque si nosotros aquí estamos usando solamente esta interfaz en vez de todos estos de aquí, si desconectamos lo de abajo, los de arriba no deberían enterarse porque están usando este componente. Ese es el propósito del patrón fachada, simplificar el acceso a algo. No necesariamente cambiarlo, sino aquí estamos independizando dos partes y generando una interfaz en medio. Esto en principio me podría valer, pero es que si os dais cuenta ya hay un patrón fachada aquí. No está dibujado, pero es que STDP usa N-Curses. STDP es un patrón fachada para N-Curses. Básicamente todos los que hay aquí usan STDP y si STDP mañana en vez de usar N-Curses para renderizar en el terminal lo hiciera a pelo o lo hiciera con ANSI, los de aquí no se iban a enterar ninguno porque están llamando a STDP. Esto ya es un patrón fachada. El patrón fachada no es exactamente lo que necesito, aunque voy a acabar construyendo algo similar. ¿Qué más cosas puedo hacer y qué necesito hacer? Es complicado esto, ¿eh? Bien, evidentemente lo primero es que si quiero que todos estos puedan independizarse de STDP a STDP lo tengo que llevar más atrás igual que N-Curses. ¿Vale? Esto ya lo vemos. STDP se tiene que ir más atrás. Nadie de los que hay aquí debería de llamar a STDP directamente porque de lo contrario no podemos hacer el cambio o tenemos que meter IFs por el código. ¿Vale? Esto es lo que acabamos de ver. Lo llamamos patrón fachada aunque ya hemos visto que no es exactamente eso. Esto ya lo hago pero tendré que introducir por un lado ese FML si quiero que se use, ¿no? Y ahora ¿qué hago para poder usar uno u otro? Porque claro yo no puedo coger y meter esto aquí en compilación no puedo no puedo decirle que ponga dos cosas ahí. ¿Una clase que llame a los dos? No simultáneamente. No simultáneamente. ¿Qué más ideas se os ocurren? Una de la que hereden los dos. ¿Por qué queremos usar herencia? Heredas son métodos públicos. Habrán métodos comunes y específicos pero ¿por qué? ¿Normalmente cuál es el motivo para usar herencia? ¿Por qué queremos herencia? Usar la clase padre en el resto del juego. Usar la clase padre en el resto del juego. Vale. Sí pero quiero una explicación un poco más detallada porque nos estamos olvidando mucho de cuál es la utilidad real de la herencia. El nombre de la función. ¿Qué es el nombre de la función? También estáis dando explicaciones con vuestra propia explicación claro pero necesito las cosas por su nombre. Generalizar es lo que hace la herencia sí pero son métodos abstractos esto no me explica nada. Sí es para desacoplar pero necesito que me digas qué estoy desacoplando. estoy desacoplando cuando hago herencia lo que quiero es desacoplar la interfaz de la implementación todas las clases que hay aquí no necesitan saber cómo está implementado el renderer pero pero sí necesitan llamar a una interfaz necesitan llamar a una serie de métodos y los métodos a los que llamen para no tener que meter un if aquí en medio tienen que ser siempre los mismos si yo quiero llamar a los mismos métodos pero poder tener distintas implementaciones para eso es para lo que se hace la interfaz y la herencia es decir yo ahora mismo no puedo hacer que stdp y sfml hereden de lo mismo porque ya existen las tendría que modificar y yo en principio no tengo que modificarlas pero yo sí que puedo poner stdp aquí puedo poner sfml aquí y yo podría tener una clase que use a cada una de ellas dos clases que usan stdp y sfml y yo podría hacer que estas dos clases tuvieran los mismos métodos exactamente los mismos métodos si tienen los mismos métodos las llamadas que toda esta gente haga si las hacen aquí usan stdp si las hacen aquí usan sfml porque los métodos son los mismos y las llamadas son iguales no cambian pero para que estas clases puedan hacer eso no puedo hacerlo directamente con una u otra porque son tipos distintos si yo a esta la llamo a y a esta la llamo b son el renderer a y el renderer b aquí no pueden llamar a un objeto de tipo a y aquí a un objeto de tipo b estos si llaman a un objeto siempre tienen que llamar al mismo porque c y c++ son lenguajes fuertemente tipados significa que si yo le digo llámame al método pintar de la clase pepe no puede hacer lo mismo llamando a la de la clase juan tiene que ser de tipo pepe no puede ser de otro tipo para eso es para lo que existe la herencia si yo hago que estas dos clases hereden de un mismo padre y a este padre le llamo ahora aquí p este padre le pongo una interfaz que obligatoriamente estos de aquí abajo tengan que implementar yo ahora puedo tener objetos de tipo p que en realidad los objetos de tipo p no existen como tal este puede ser abstracto y yo lo que tengo es un puntero y ese puntero que tengo va a ser de tipo p aunque sea un objeto a o un objeto b ¿vale? yo puedo tener aquí en esta clase de aquí puedo tener un puntero a p y ese puntero a p hacer que llame a la función draw si desde aquí se llama a un objeto de tipo p a la función draw este no tiene por qué implementar la función draw de hecho lo normal cuando hacemos esta herencia es que esto de aquí sea una clase abstracta que solamente pongo una interfaz y que los objetos de este tipo no existan pero cuando hay esta herencia lo que hacemos al hacer este draw de aquí es que él se viene realmente a qué tipo de objeto es aunque yo lo uso como tipo p porque tienen la misma interfaz este va a ser un objeto a o va a ser un objeto b y a este no le importa este llama la función draw que la función draw existe aquí aquí y aquí entonces en esta llamada se llama la draw de a o de b del objeto que en ese momento se esté usando y al que yo puedo apuntar como tipo p eso es para lo que uso clases base es para lo que uso game object los game objects en este sistema son una clase abstracta tienen métodos que game object no implementa y yo no puedo hacer un new de game object porque no puedo crear game objects pero puedo crear enemies left right que tengo aquí y un enemy left right como hereda de enemy que a su vez hereda de game object si aquí hay un método que esté sin definir este lo tiene que definir obligatoriamente y si yo tengo un objeto de tipo enemy left right al que esté apuntando con tipo game object yo puedo llamar a ese método pero se va a llamar al de la clase real esta de aquí porque esta no existe solamente que puedo apuntar a ella con el tipo game object que es lo que hace el juego si os recordáis el juego aquí en la clase game bueno concretamente no en la game en la clase escena cscn si encuentro aquí veréis que la clase cscn tiene un bucle en el draw aquí que lo que hace es coger del vector del vector de game objects uno a uno todos como puntero a game object y va haciendo g draw pero todos los objetos que hay aquí yo los trato como game objects porque heredan de game objects pero no son game objects son enemies son walls es el player puede ser cualquier cosa y cuando yo llamo a este draw si el objeto al que estoy apuntando es un enemy se llamará el draw de enemy y si es un wall se llama el draw de wall esto es para lo que uso interfaz esto tengo desacoplada todos tienen draw y yo puedo aquí hacer esto en lugar de tener que hacer for enemies draw for walls draw for players draw que es lo que tendría que hacer si no pudiera hacer esto tendría que ir uno a uno por su tipo pero como aquí todos heredan de un mismo tipo y la interfaz está definida en el super tipo obligando a que todos la implementen yo puedo llamar esto es exactamente lo que yo necesito para poder hacer esto pero ojo tengo un pequeño inconveniente adicional yo os propuse que en este ejercicio que yo pueda cambiar el renderer en tiempo de ejecución en cualquier momento es decir que yo pulse una tecla y se cambie el objeto al que todos estos están llamando cambie de A a B sin que el juego se entere y entonces volvemos a la cuestión imaginemos que cuando lanzamos el juego game hace un new de la clase A esta de aquí y entonces en esa clase A ya tenemos una existencia y le pasa el puntero a todos los que la van a usar de modo que todos los que renderizan o piden teclado o lo que sea incluso el propio game van a tener todos un puntero a el objeto A que game crea de modo que todos a través de ese puntero llamarán a la interfaz con la que podemos usar ese TDP llegados a este punto si quiero cambiar de renderer ¿qué tengo que hacer? un segundo new pero solo con un segundo new ya puedo cambiar de renderer todos estos que tienen el puntero están apuntando a la clase A si yo quiero cambiar de renderer tengo que hacer un delete de esta clase tengo que hacer un new de esta otra para crear un objeto B y ese objeto B nuevo tiene que ser al que apunten todos los que están renderizando todos estaban apuntando A pues a todos ellos les tengo que decir uno a uno oye todos apuntada B esto no podemos hacerlo de una forma mejor porque estamos en un problema parecido al que teníamos antes tenemos que saber quiénes son los que necesitan el puntero porque imaginaos que hacemos ese proceso de decir oye hago new de la clase B hago delete de la clase A y ahora que tengo el nuevo objeto de clase B que es un renderer SFML a todos los que tienen el puntero les hago cambiar el puntero para apuntar al renderer de SFML si hago eso y se me olvida algún objeto que va a pasar no peor que antes porque estarán apuntando un objeto del que he hecho delete y la liaremos y podemos liarla muy parda dime que apunten a un puntero que apunte a otra cosa ¿no? un doble puntero podría hacerlo así pero nuevamente ¿por qué no ¿por qué no utilizo la programación orientada a objetos? que es en lo que estamos aquí un doble puntero sería una solución de bajo nivel por decirlo de alguna manera la unión la tengo hecha en P no P no existe todos son punteros de tipo P al objeto A P es una clase abstracta entonces todos apuntan a un objeto de tipo A pero todos lo tienen como tipo P porque les da igual si es A o es B para ellos es P porque solo necesitan conocer la interfaz no la implementación ¿solución? ¿se podría usar un patron singleton? ¿se podría usar un patron singleton? que manejara la clase P que manejara la clase P en el sentido de que una clase que contenga un objeto de tipo P a la clase de los objetos de un juego y que cuando se le da cambia cambia entre la ahora sí pero no es necesario que sea singleton puede ser singleton pero no tiene por qué es decir en lugar de utilizar directamente un objeto tipo A o tipo B lo que creamos es una nueva clase un nuevo objeto que va a manejar el cambio entre A y B en este caso voy a ponerles nombres a estas cosas porque A B P estas cosas las voy a llamar con un nombre más molón para que se entienda lo que estamos haciendo y para que se vea más claro vamos a tener un objeto de tipo C-Renderer esto es nuestra clase padre de modo que todos nuestros renderizadores heredan de C-Renderer y ahora las clases que habíamos llamado A y B las llamaremos C-Renderer STDP y C-Renderer SFML lo abrevio porque no me cabe vale pero ahora estas dos clases son dos renderers y yo lo que tengo es que esos son los que me gestionan la interfaz de acceso a STDP y a SFML usando la misma interfaz de C-Renderer de modo que aquí yo podía hasta ahora tener un puntero a C-Renderer a esta clase y a estos les da igual si el puntero es verdaderamente de tipo STDP o de tipo SFML ellos lo usan siempre como C-Renderer porque la interfaz no cambia y solamente llaman a la interfaz por tanto les da igual y no solo les da igual esto significa que si mañana implemento otro renderer aquí con la misma interfaz todo esto no lo tengo que tocar no hace falta porque ya llaman a la misma interfaz pero si quiero que cambie en tiempo de ejecución dinámicamente necesito algo que pueda gestionarlo de modo que yo aquí puedo implementar una nueva clase que se pueda llamar renderer manager por ejemplo el gestor del renderer y esta clase C-Renderer Manager lo que hago es darle una asociación o lo que es lo mismo meterle un puntero a un objeto de tipo C-Renderer lo mismo que tenían todos estos todos estos tenían ahora mismo un puntero a tipo C-Renderer que lo he dibujado con el puntito en vez de hacer que todos tengan un puntero a tipo C-Renderer todos tienen ahora una asociación con el renderer manager y es el renderer manager el que tiene un puntero a C-Renderer de modo que para cambiar de renderer este puntero que tiene C-Renderer Manager solamente hay que cambiarlo y ya está y ahora además yo lo que hago es que a C-Renderer Manager le pongo la misma interfaz que C-Renderer la misma tal cual y lo que hago es que simplemente con este puntero cada vez que alguien llame a un método aquí él llama al mismo método pero del puntero que tiene aquí esto es un puntero gestionado porque además tú lo que vas a querer aquí es cambiar ese puntero y no y no hacerlo a mano a bajo nivel el C-Renderer Manager es el que se encargará de inicializar un manager destruir el otro cada vez que tú cambies la gestión del cambio de un manager a otro te la hará el manager de modo que tú en cualquier momento le puedes decir al manager desde game cámbiame el renderer y lo cambia y luego tú continúas y el renderer manager es el que gestiona el cambio además tienes otra ventaja que cuando hacéis cambios de renderer por mucho que los renderers tengan cada uno su cosa habrán diferencias eso lo vamos a ver después pero esta es la teoría esto es el cómo yo construyo a esto se le llama patrón strategy y tiene dos vertientes el patrón strategy clásico que es simplemente tengo un puntero a la implementación real de los métodos que me hacen falta y aquí una clase que me gestiona ese acceso de modo que yo cambio el puntero a la implementación y cambia todo cambiando ese punterito de ahí ya puedo pasar de usar stdpijo a usar sfml y el resto de la aplicación no se entera porque todos están llamando al manager ¿vale? no se entera nadie ellos siguen llamando al mismo sitio y luego después esto me sirve para dos cosas la interfaz de manager podría ser distinta yo podría hacerme aquí una interfaz distinta con más utilidades para mí pero es que incluso si la interfaz es exactamente la misma cuando la interfaz es exactamente la misma este patrón también se le conoce como el idioma pimple lo podéis buscar de pimple es la abreviación de puntero a la implementación pointer to implementation si buscáis en google pimple idiom que de hecho a estas cosas en c++ se les llama idiomas eso ya lo hablaremos en otro momento si buscáis pimple idiom veréis que está exactamente esto esto es una forma de dividir en una clase que contiene la interfaz y la implementación está aparte de modo que en tiempo de ejecución yo puedo cambiar las implementaciones de las cosas simplemente cambiando el puntero la interfaz sigue igual el resto de la aplicación no se entera yo cambio el puntero y entonces tengo otro resultado distinto entendéis esto que tenemos aquí bien pues si habéis entendido esto os voy a dar 10 minutos para que lo implementéis exactamente esto que hay en la pizarra ojo cambiando un detalle no quiero aquí sfml vale como dije el otro día lo que va a haber aquí es stdpijo igualmente solo que este renderer renderizará las cosas como si hubiéramos zoom poniendo en vez de un carácter en cada sitio cuatro para que notéis que ha cambiado el renderer nada más porque veréis que lo vamos a ver después que introducir sfml tiene unos cuantos costes adicionales vale hay unas cuantas cositas más que hay que trabajarse vale así que os doy 10 minutos ponéis a implementar eso voy a implementarlo yo también y así os lo enseñaré hecho vale y así comprobáis la diferencia entre lo que implementéis y lo que hago yo que en teoría con este diagrama debería de ser lo mismo por favor por favor por favor con este diagrama Gracias. 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 Gracias.